La caída del Imperio Azteca entre 1519 y 1521 inauguró el periodo de conquista de Centroamérica. Sin embargo, la actitud y el recibimiento que los nativos de Honduras dieron a los españoles distaba mucho del que habían recibido durante la conquista de México. Las poblaciones de la costa norte, del área de Lulúa, de Olancho y otras zonas aledañas tenían conocimiento de lo ocurrido en México por las interacciones que mantenían con comerciantes mayas y aztecas, que venían de las regiones de Yucatán y Tabasco. Durante la conquista de Honduras, los españoles tuvieron que afrontar una insurrección indígena casi generalizada, que se prolongaría por 20 años, encabezada por caciques como Sikumba y Lempira. Una de las tácticas más empleadas por la población nativa fue buscar refugio en las altas montañas, hecho que les obligó a disgregarse en pequeños grupos familiares, lo cual inevitablemente provocó una gran inestabilidad social y cultural en las comunidades.